Necesito un amor Que no cause dolor Que me quiera y que no piense en la traición Porque la vida es corta y también es buena Si trae mucha felicidad Un corazón de piedra poco le importa Que uno se le ponga a llorar Porque la vida es corta y también es buena Si trae mucha felicidad Un corazón de piedra poco le importa Jogándose por su maldad Necesito un amor Necesito un amor Que no se parezca en nada al que yo tuve Necesito un amor Que no cause dolor Que me quiera y que no piense en la traición Porque la vida es corta y también es buena Si trae mucha felicidad Un corazón de piedra poco le importa Jogándose por su maldad Uno se le ponga a llorar Jugándose por su maldad Jugándose por su maldad Que uno se le ponga a llorar Jugándose por su maldad No se le ponga a llorar